Con un primer tiempo trepidante, Águilas de la América se impuso 4-1 a Tiburones Rojos del Veracruz, en duelo disputado en la cancha del estadio Nemesio Díez por la última jornada del torneo de apertura 2018. Los goles de la América fueron obra del colombiano Roger Martínez a los dos minutos, del argentino Guido Rodríguez al 6, del también argentino Emanuel Aguilera al 26 y el ecuatoriano Renato Ibarra al 70. Por Tiburones, descontó el pampero Brian Carrasco al 16. Con este resultado, Águilas termina la apertura 2018 en segundo lugar general, con 33 puntos. Para Anticel.mx, Orlando Fernández.